¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Soy Turista, nuestro encuentro semanal con usted del otro lado contándole todo lo que ofrece el turismo en sus diversas facetas. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, algún programa ya atrás hemos hablado de turismo accesible o accesibilidad en el turismo y también vamos a darle una noticia que tiene que ver con una línea aérea, Sol Líneas Aéreas, un nuevo plan de vuelo, unos nuevos destinos que está uniendo, estamos hablando de Buenos Aires con la provincia de San Luis a través de Sol Líneas Aéreas. Pero en esta primera instancia vamos a trabajar, vamos a conocer un poquito lo que es turismo accesible pero ya en una entidad, en un lugar donde usted siempre puede ir o puede que haya conocido a través de terceros Temayken, un lugar hermoso por cierto, pero Temayken trabaja y mucho en lo que tiene que ver con accesibilidad en turismo. Bien, estamos con un invitado que tiene que ver y mucho con esto, estamos hablando de Eric Zambón, a quien le damos la bienvenida. Gracias Eric por estar aquí en Soy Turista. ¿Qué tal Fernando? Gracias por la invitación para poder venir a compartir nuestra experiencia y nuestro punto de vista en este tema. Eric, el tema de accesibilidad. Bueno, primero, ¿qué es Temayken y dónde está Temayken? A ver, Temayken, uno por ahí conoce el Bioparque, que es un espacio donde la gente va a conocer y a recordar y a disfrutar el día. Pero Temayken, el Bioparque Temayken es una parte de la Fundación Temayken. La Fundación Temayken es una organización que promueve y se dedica a la conservación de la naturaleza. Para eso trabaja en diferentes espacios. Uno es el Bioparque Temayken. También trabajamos en un centro de reproducción de especies que está cerca de... que está a unos dos o tres kilómetros del Bioparque. Ambos espacios en la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Y también Temayken cuenta con una reserva en la provincia de Misiones que se llama Osununu, esta reserva provincial, esta reserva natural. Y la Fundación Temayken, además de estos espacios, trabaja en tres líneas diferentes. En lo que son proyectos de conservación, propiamente dicho, en una línea de educación, y también en investigación, teniendo a la investigación y la educación como soportes, obviamente, para los programas de conservación. Y el Bioparque en sí, que se encuentra en la localidad de Escobar, es este espacio que mencionas recién, que uno va a conocer y a disfrutar y a tener un contacto muy personal con la naturaleza. Hablamos de Bioparque, Pilar. ¿Qué encuentra así el público que va hasta Temayken, al Bioparque, en Pilar? El Bioparque en sí es un espacio natural donde uno puede encontrar diferentes especies, fundamentalmente especies autóctonas, es decir, especies que son propias de nuestro país, y también algunas especies en particular que son de, que si bien son de otros lados del mundo, tienen algunas problemáticas, algunas cuestiones particulares en cuanto a su estado de conservación. La idea de este espacio, que tiene un montón de atractivos diferentes, es que uno pueda llegar, conectarse con la naturaleza, y llevarse de alguna manera este mensaje de conservación que Temayken quiere dar en un entorno muy agradable, muy distendido. Y ahí es donde tenemos en cuenta estas cuestiones de accesibilidad que mencionamos, porque la idea es que el Bioparque es un espacio concebido para que todos puedan venir a disfrutarlo. Ahora vamos a la accesibilidad, pero digo, cuando vos hablas de especies, una gran cantidad de especies, ¿qué cantidad de especies, o hablas de especies autóctonas, pero qué cantidad de especies, y para poder compartir con el público, cuando uno habla de especies, ¿qué habla? ¿De leones, de pájaros, de gallos? O sea, más o menos como para ponerlo al público, ¿de qué puede llegar a encontrar, más allá de un buen servicio en la accesibilidad? Seguro. Temayken son 34 hectáreas de Bioparque. El Bioparque en sí, el concepto de Bioparque difiere bastante de lo que era originalmente el concepto de zoológico. Un Bioparque es un espacio que concentra los objetivos de un zoológico, de un parque botánico, de un acuario y de museos de historia natural. Converge todo esto. En Temayken, por ejemplo, uno puede encontrar desde un acuario con infinidad de peces argentinos, desde hace unos años también sumamos a este acuario, que tiene, por ejemplo, la sala oceánica del acuario Temayken, tiene un millón de litros de agua donde hay especies de tiburones, de corvinas, de meros, de muchísimos peces. Hay todo un sector también de peces de río. Y, como te comentaba, desde hace unos años sumamos también especies de aguas tropicales, que si bien no son de Argentina, tienen un atractivo genial. También dentro del Bioparque se encuentran, por ejemplo, tigres, suricatas, cebras, murciélagos, unas especies de murciélagos que son enormes, es una de las especies de murciélagos más grandes del mundo. En todo lo que es la parte autóctona, hay un sector que está dedicado a lo que es la Patagonia Argentina, al sur de Argentina, donde uno puede encontrar cóndores, pumas, guanacos, maras, choikers. Otro sector dedicado a la Mesopotamia Argentina, con animales que son principalmente de la zona de corrientes y emisiones. El lugar de las aves, que es un lugar fascinante. Es espectacular. Muchísimo, muchísimo. Eric, 37 hectáreas. 34 hectáreas. 34 hectáreas. ¿Alcanza un día para recordar todo esto? Alcanza. Ahí nomás. El tema es que, más allá del espacio, hay muchas propuestas para aprovechar. Claro, pues eso te dirás. Cuando uno va, no solo recuerde, sino que aprovecha muchas actividades donde uno puede tener un acercamiento más real a la vida de los animales y al trabajo que se hace en tema de Ken con los animales. Por ejemplo, hay muchas actividades que están enfocadas a lo que son los trabajos de bienestar animal, donde se muestra de alguna forma, se manifiesta el trabajo que se hace desde el equipo de veterinarios y de cuidadores en pos del bienestar animal. Y esto lo compartimos con el público y uno, por ejemplo, puede ir y conocer cómo es el trabajo que se hace para poder limarle o cortarle los colmillos a un hipopótamo, por ejemplo, que es impactante. O trabajo en entrenamiento de rehabilitación de aves. La idea es poder compartir todo lo que se hace en función de que los animales puedan estar en las condiciones que realmente necesitan y en un espacio que reúne las características ideales como para que el animal se sienta en condiciones. La verdad que es espectacular y bueno, como para que la gente tenga la posibilidad de ir y disfrutar un tiempo importante con una variedad enorme de posibilidades de disfrute. Ahora sí vamos a la accesibilidad. Decimos, hace que ustedes, bueno, cuando arrancó Tema y Ken, creo que un diferencial era, es el tema de la accesibilidad. Ustedes se han integrado a programas tanto de nación como de provincia. Exactamente. Tema y Ken abrió sus puertas en el año 2002. O sea, somos relativamente nuevos. Desde que se concibió el parque, se concibió como un espacio accesible. La idea es que todas las personas puedan venir y disfrutar del bioparque, disfrutar de un día en familia, con sus seres queridos. Y por eso se tuvieron desde el principio un montón de consideraciones en cuenta, como por ejemplo que haya rampas de acceso a todos los ambientes, que haya sanitarios adaptados en todo el bioparque. La idea es justamente poder dar un espacio, no solo para personas con discapacidad, sino también para cualquier madre que venga con su chico en un cochecito, o cualquier persona que por una cuestión en particular esté en una silla de ruedas, o que por cuestiones de movilidad reducida, de motricidad, no puedan desplazarse y no puedan subir escalones, por ejemplo. El parque brinda el ingreso sin cargo a personas con certificado de discapacidad junto a un acompañante. Esta es una cuestión de política institucional, que queremos abrir este espacio para que todas las personas puedan hacer eso. Que puedan disfrutar ese espacio. Y se fueron generando un montón de condiciones como para hacer accesible el bioparque. Con el tiempo fuimos mejorando estas condiciones. En el año 2011, como comentabas recién, junto con el Ministerio de Turismo de Nación y Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, más el Servicio Nacional de Rehabilitación, tuvimos la oportunidad de sumarnos a lo que son las directrices de accesibilidad en servicios turísticos. Lo que se generó en ese momento fue una visita donde se hizo un relevamiento de las condiciones de los servicios que brinda el bioparque. Y se planteó un plan de mejoras buscando optimizar o brindar más posibilidades todavía para que todos los visitantes puedan recorrer el bioparque. Eso fue en el año 2011. Y este año pudimos recertificar haciendo este nuevo proceso donde se verificaron las condiciones de accesibilidad que brinda el bioparque. Se plantearon nuevas oportunidades de mejoras como para poder ir más allá todavía en cuestiones de accesibilidad. Eso es a través del Ministerio de Nación y del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires con el programa de accesibilidad. Exactamente. Lo que busca este programa es que se brinden las condiciones desde lo arquitectónico, desde lo comunicacional, desde la información y desde lo actitudinal también, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el personal cuente con las herramientas necesarias como para poder interactuar, poder brindar asesoramiento y orientación a personas con distintos tipos de discapacidad. Cuestiones de comunicación, desde que uno pueda enterarse de los servicios que brinda el lugar, pueda llegar, pueda acercarse, pueda recorrer el parque, hacer uso de todas las instalaciones y de todos los servicios que brinda, desde la condición natural de cada uno. Nuestro señor director ha puesto en pantalla algunas imágenes que verifican la accesibilidad en los distintos puntos del tema. Te hago una consulta. En programas pasados estuvo un consultor no vidente de turismo y accesibilidad en la Provincia de Buenos Aires, creo que Marcelo Calvo, si mal no recuerdo. ¿Cómo está preparado el tema Iken en función de los no videntes, precisamente? Sí, la idea es proponer cuestiones de accesibilidad en general. En sí, contamos con material en sistema braille. Uno cuando llega al bioparque, te maquen y va a retirar su entrada, le entregan el plano del bioparque, como para que uno pueda contar con el próximo lugar. Lo que hicimos fue complementar esta información con sistema braille o macrotipo para las personas con baja visión. Entonces, cuando llega una persona con ceguera o con discapacidad visual, al bioparque se le hace entrega de este material como para que pueda contar con esta información. Además, en los locales de gastronomía, hay varios locales de gastronomía diferentes en el parque, hay cartas en sistema braille como para que puedan ir y aprovechar el espacio y almorzar y contar con la información necesaria de forma personalizada y no depender de alguien que los oriente o les lea con la información. Y después, más allá de todos los estímulos o las facilidades y propuestas que brinda el bioparque, hay también una propuesta educativa específica. En Temaiken trabajamos con programas educativos para diferentes tipos de público. Hay uno específico para personas con discapacidad visual donde se brindan diferentes recursos, diferentes soportes educativos, soportes didácticos para poder ser parte real de lo que uno está viviendo, de lo que uno está pasando. Por ejemplo, muestras de alimento de los animales, texturas naturales de los animales, grabaciones de los sonidos reales y hasta incluso en algunos momentos... ¿Cuando hablamos de textura es tocar el animal? En algunos casos es tocar partes del animal, como por ejemplo un casco de cebro, una pata de flamenco, un ala de flamenco, y en algunos casos hasta tocar el animal en sí. Qué bueno que está. No es un contacto directo, siempre con todas las normas de seguridad. Sí, sí, por supuesto, de seguridad. Pero lo que hacemos es, en conjunto con el equipo de cuidadores, te comenté antes que los cuidadores realizan un trabajo de bienestar animal permanente. En conjunto con el equipo de cuidadores, desde el área de educación, lo que hacemos es complementar las dos cosas, la propuesta educativa con el trabajo de bienestar animal. Y lo que se hace es poder llevar un trabajo de entrenamiento animal que se hace en función del bienestar, por ejemplo, para poder pesar un animal, extraerle sangre o realizar diferentes cuidados, se hace una rutina de entrenamiento. Esta misma rutina de entrenamiento, a través de ciertas normas de seguridad, puede permitir que una persona conseguida pueda interactuar, por ejemplo, con un tapir, que es un mamífero hermoso enorme de Argentina, o con un hipopótamo, o con diferentes aves rapaces. Una experiencia fascinante para un ser humano de cualquier índole, y en este caso con la discapacidad no visual, también es espectacular. Exactamente. Le des poder tener un acercamiento real al espacio y a lo que brinda Fundación Temayken, con las consideraciones particulares de acuerdo a la situación de cada persona. Sí, que está abierto. Bueno, a nuestros amigos televidentes que quieren acercarse a sí, por supuesto, hay un plan. Repetilo, por favor, porque esto es súper interesante, el tema de, para darle una apertura mucho mayor, el tema de... Y hay un evento también, ahora que me estoy acordando. Hay un evento. En sí, Temayken, trabajen diferentes propuestas para personas con discapacidad, propuestas accesibles. Una de ellas son los programas educativos para personas con discapacidad, que se proponen tres propuestas diferentes. Una es para personas con discapacidad intelectual, otra para personas con discapacidad auditiva, y el tercero para personas con discapacidad visual. Cada uno de estos programas promueve o propone los recursos necesarios para... Difícil. Estamos muy contentos de esta iniciativa, que se llama Somos Diversidad, que toma como referencia el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, y lo que hacemos en base a esta fecha es generar un espacio de celebración de la diversidad, formando este encuentro que se llama Somos Diversidad, que este año lo vamos a estar realizando el 6 de diciembre, como un espacio de interacción, de intercambio y de celebración, como decíamos, de la diversidad, a través de talleres, de visitas educativas, de visitas guiadas, de un montón de actividades, de una diversidad de actividades muy amplia, para que todos puedan venir, participar y disfrutar del espacio, ya sea personas con o sin discapacidad. ¿Y eso es el día? El día sábado 6 de diciembre. 6 de diciembre. Para esta fecha en particular, lo que se promueve para las personas con discapacidad es, en vez de esa fecha ingresar con un acompañante sin cargo, pueden ingresar con dos acompañantes sin cargo, inscribiéndose previamente en el espacio de educación ambiental de Fundación Temayken, que es edufundaciontemaiken.org, ingresando ahí al área de ambiente inclusivo, al sector de ambiente inclusivo, donde se puede inscribir, completa un formulario de inscripción muy simple, y ese día puede ingresar, en vez de con un acompañante sin cargo, con dos acompañantes sin cargo. La verdad que está muy buena la propuesta, y bueno, la amplitud, la apertura que están haciendo para poder justamente celebrar la diversidad, ¿no? Escuelas, ¿están llegando, llegan? Yo me imagino los chicos... Sí, es un lugar que es muy lindo para aprovechar y que nosotros promovemos todo el tiempo que la gente lo aproveche. Y hay como varias líneas diferentes para acceder, desde, como comentábamos antes, el ingreso sin cargo, que esto también se extiende a grupos educativos o grupos, organizaciones en general que quieran participar. Y hay propuestas específicas, como decíamos, que son las visitas educativas. La idea es que cada uno pueda encontrar una propuesta al alcance de uno, desde los intereses y desde el alcance económico también. Y también, por ejemplo, a través de un programa de becas para el acceso a visitas educativas. Las visitas educativas tienen un cargo, que es el cargo necesario como para poder sostenerlas y poder realizarlas, pero para que esas instituciones que les interese realmente la propuesta educativa y no puedan acceder por cuestiones económicas, Temaquén también brinda 15.000 becas al año para que las personas puedan acceder a esta propuesta y a este espacio. Eric, ¿cuántos son en el equipo? Porque desarrollan una tarea maravillosa desde el trabajo que hacen y el contacto con el público también, porque no es poca cosa esto, digamos, ¿no? Pero, ¿cuántos son en el equipo? ¿Cómo trabajan? Somos aproximadamente 350 personas las que trabajamos en Fundación Temaquén, cubriendo todo el abanico de servicios y de trabajo, como comentabas antes, en investigación. Hay mucho trabajo que uno no ve. Hay mucha gente que no está por ahí abocada directamente a la atención de los visitantes porque dan el resto. Es un soporte logístico que es necesario para poder después brindar ese servicio a los chicos, a lo grande, a todo el mundo, digamos, ¿no? Sí, somos alrededor de 350 personas. ¿Hombres, mujeres? ¿Y hay profesionales dentro del equipo, digamos, ya sea en la tarea educativa o, bueno, no sé, biólogos, de todo? Sí, exactamente. Hay como muchas áreas de trabajo diferentes. Hay, por ejemplo, en el hospital veterinario, que es un hospital muy importante en Sudamérica, hay mucha gente de otros países que viene a conocerlo y viene a conocer cómo es el trabajo. Hay un equipo de veterinarios específicamente ahí. Hay un equipo de biólogos que dan todo el soporte a los programas de conservación. Hay un equipo interdisciplinario en el departamento educativo para también brindar todo el soporte pedagógico y el soporte a las propuestas educativas. Muchísima gente de acuerdo a lo que estás diciendo. Ustedes es como que hacen escuela, digamos, o sea, viene gente del exterior para aprender y poder después transmitir lo que aprenden acá. Sí. Es una escuela ahí en ese sentido. Totalmente. Y lo que se busca también es un poco el trabajo en la red. Temaquén, uno por ahí lo conoce y tiene la idea de que es una estructura muy grande, pero no deja de ser una ONG, no deja de ser una fundación. Y lo que buscamos es combinarnos con otros, aliarnos con otros, trabajar en conjunto con otros. Y eso también se hace desde la apertura propia, desde abrir las puertas para que los demás puedan conocer el trabajo de uno. Erick, la verdad que quedaríamos horas hablando de todo lo lindo que propone Temaquén desde el punto de vista de la amplitud, de la diversidad. Recordanos, por favor, el día del evento particular de celebrar la diversidad. El encuentro Somos Diversidad va a ser el sábado 6 de diciembre. Durante todo el horario de apertura del parque, comenzaremos con las actividades alrededor de las 10 de la mañana y vamos a estar terminando con un evento de cierre alrededor de las 17 horas, pero el parque durante el verano permanece abierto hasta las 19. Bueno, en el año en sí es de 10 a 18 horas, durante diciembre, enero y febrero es hasta las 19. Para ese día, para todos los que quieran participar, para todas las personas con discapacidad que quieran participar, pueden ingresar a edufundaciontemaikén.org, inscribirse en el espacio de Somos Diversidad para poder ingresar con dos acompañantes sin cargo presentando un voucher de inscripción junto al certificado de discapacidad. Para todas las demás personas que quieran venir a participar, hay una multiplicidad de actividades enormes y muchas organizaciones que van a estar brindando espacios y facilitando actividades como para poder venir y aprovechar el día todos juntos desde el mismo lugar y desde el mismo espacio. Eric Zambón, gracias a vos y a todo el equipo que compone, que transmite las cosas a la gente, realmente fascinante y felicitaciones, gracias. Gracias a vos, Fernando, por permitirnos compartir todas nuestras propuestas y nuestras iniciativas. Bueno, señora, señor, hemos conocido un poco de todo lo bueno que propone Temayken, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y después de ahí vamos a ver qué novedades tiene Sol Líneas Aéreas para usted que está del otro lado. Gestión de peso, rejuvenecimiento biológico, relax, la posada del Kenti, Medical Spa & Resort, www.kenti.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero ahora en la ocasión vamos a conocer las noticias que tiene Sol Líneas Aéreas y para la ocasión nuestra compañera, nuestra conductora natural Nora Abrioso estuvo en la FIT y estuvo conversando, dialogando con Sebastián Gómez que es el gerente comercial de Sol Líneas Aéreas y todo esto nos comentaba Sebastián Gómez. Bueno, estamos en la FIT, Sol tiene preparado muchísimas, muchísimas novedades para esta temporada y como siempre con toda la calidez nos reciben para contarnos estas novedades bueno, muchas gracias, primero felicitaciones por el estanque, es enorme Sí, bueno, estamos en el estanque de la provincia de San Luis que nos ha invitado a participar muy contentos porque estamos anunciando el lanzamiento de nuestras nuevas rutas vamos a poder volar a los tres aeropuertos de la ciudad tanto San Luis, Villa Mercedes y Merlo Bueno, me parece que esto es una muy buena noticia sobre todo para la gente que quiere incluso ir en el día o que tiene temas laborales, ¿no? Sí, tenemos el mercado corporativo para la provincia de San Luis que permite que el pasajero pueda ir y volar en el día y vamos a también atender el producto turístico para Valle de Collara para Merlo, para quien quiera tomarse una escapada de tres a siete días ¿Y cómo serían los días que salen, las salidas, como para que la gente ya pueda ir armando un año que anticipamos que va a ser muy bueno para el turismo en Argentina? Sí, esperamos una excelente temporada nosotros para San Luis vamos a tener un vuelo diario todos los días por la mañana y regreso por la tarde para Villa Mercedes dos vuelos por semana, lunes con viernes y para Merlo vamos a volar los viernes por la tarde y los domingos por la tarde el regreso O sea que fin de semana asegurado a través de Sol, líneas aéreas Vamos a contar también cuáles son las otras ofertas cuáles son los otros destinos que tiene Sol para ofrecerle a la gente Bueno, seguimos volando a Rosario y Santa Fe con vuelos diarios en nuestro canal tradicional a Mar del Plata y a la ruta del sur, a la ruta patagónica hasta Comodoro, Rivadavia y en el verano vamos a hacer un refuerzo en la costa atlántica para ir a Villa Gesell Villa Gesell también Villa Gesell a partir del 20 de diciembre, sí Bueno, eso es una buena noticia para mucha gente que dice Villa Gesell, pero quiero, no la opción de micro, no en el auto No quiero ir por la ruta, quiero ir volando, bueno, es una buena opción ¿Hay vuelos hacia el exterior? Digo, Uruguay también es un destino que hoy ofrece Sol o no? Sí, nosotros volamos a Punta del Este desde Rosario Para la gente de Rosario puede volar cuatro veces por semana a partir del 20 de diciembre hasta principios de marzo Para las vacaciones es una opción interesante para la gente que desde Rosario quiere llegar hasta Rosario e ir Exacto, no tiene que pasar por Buenos Aires y puede ir en un vuelo directo Bueno, muchísimas gracias como siempre, mucho éxito en esta nueva temporada Seguramente mucho trabajo van a tener Así que felicitaciones por estas tres rutas Reiteramos, la gente de San Luis muy atenta Muchas gracias a ustedes por tenernos siempre presentes Bien amigos, y ahí la veían a Norita, a Nora Brioso Con el gerente comercial de Sol Líneas Aéreas, Sebastián Gómez Compartiendo las novedades que tiene para esta temporada Esta interesante línea aérea Hablábamos de San Luis, pero también la costa También el Uruguay Bueno, y los destinos que tradicionalmente cubre Sol Líneas Aéreas Nosotros hasta aquí hemos llegado La semana que viene los esperamos a ustedes del otro lado Como para mostrarles algunos destinos que tenemos preparados Ya estamos trabajando Así que...